Estamos de vuelta en un show con Tuti y ahora acompañada de Interestelar, un grupo de artistas pertenecientes a otras bandas que decidieron unirse y hacer una nueva banda, una nueva propuesta y acaba de ser lanzada realmente. Sin embargo, chicos, ya han tenido presentaciones, ya han tenido conciertos, ¿cierto Ale? Ya, ya llevamos cuatro conciertos. Ajá. El primero lo hicimos con el Joe Potter noviembre del año pasado, el segundo lo hicimos en mayo y creo que los otros dos fueron en junio. En junio, ajá. Acaban de ser. Acaban de ser, sí. ¿Y qué tal, qué dice la gente? Buenísimo. ¿Qué dice la gente? Buenísimo. Sí. Batazos, diría Alejandro Puga. Sí, nos fue re bien, gracias a Dios. La gente como que todavía está viendo qué es lo que está pasando porque nunca dijimos qué íbamos a hacer ni nada. y la gente cree, o todavía preguntan si son músicas, es música original o son covers o todo, pero creo que el repertorio que tenemos ahorita, la gente es música muy conocida, rock and roll en español, en inglés, hasta timbiriche paramos tocando y nos está yendo bien. Creo que es bien catchy el listado que tenemos ahorita. Claro, y el tiro también es hacer música original, Pancho. Pues en un momento dado, si se da, digamos, mientras sea divertido y todo, creo que lo vamos a seguir haciendo. Están muy como viviendo este momento y disfrutándose lo que está pasando, José, nada más. Sí, no, yo creo que sí, la verdad es que la energía en vivo es muy buena, sí, la música la disfrutamos mucho tocar, al final creo que es como cuando vas a jugar a futeca que te la pasas bien y ya estás así en esos partidos. Qué genial, bueno, ¿cuándo tenemos nuevas noticias de Interestelar? ¿Se han propuesto ustedes alguna fecha, Ale, están ya ahorita en proceso de...? Bueno, mira, íbamos a como que ir de chutes a una gira a Los Ángeles y íbamos a aprovechar para grabar un par de canciones. Qué genial. Esto iba a ser en julio, no se va a dar, pero igual... No, por eso te dije que iba. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué lágrimas y todo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y esto no se va a dar. ¡Qué tríete! ¡Qué emoción! Bueno, al final igual tenemos en mente grabar, entonces solo estamos esperando el momento oportuno, pero seguimos trabajando, la verdad es que los conceptos son muy buenos. Tienes que ir, te vamos a invitar. ¡Tengo que ir, sí! Sí, sí, sí. Se ponen muy, muy buenos y ya vamos a estar anunciando fechas, íbamos a ir a Shela también. Esto no sucedió porque Pancho se enfermó. ¡Pancha! ¡Ay, Dios mío! Se enfermó, no tuvieron que operar. No le sirvió la pénice. Todo es mi culpa. Es que yo traté de verme mal, pero no lo veo. Operación a corazón abierto, pero no, no. Le dio apendicitis. Le sacaron una pénice y le metieron tres. Sí. Me pusieron otro peor. Bueno, me queda claro que lo que hacen es pasársela bien, eso sí. Yo te digo, andamos con juguete nuevo. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Sí, eso siempre, siempre refresca la vida. Bueno, para, ya que estás hablando de juguete nuevo, yo siempre tengo juguetes y juegos aquí en Un Show con Tutti. Me encantaría también retarlos a ustedes a un juego que tiene que ver con la capacidad de describir cosas sin decir el concepto. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a ser parejas, ya que veo que vienen dos con chumpa negra y dos con... ¿Es el uniforme o así solo coincidieron porque sí? Es fue guapo. Ok. Los de lona y los de cuero, ¿sí? Yo quería decir que nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, esto es un poco de Interestelar y ahora vamos a jugar. Ya está listo el primer equipo que es Pancho y Ale. Pancho está del otro lado del set con una pantalla detrás. Él no ve que va a aparecer en esa pantalla, pero Ale sí, vamos a jugar por categorías. Esta categoría es la categoría de animales. Ale, tú vas a ver la palabra que aparece detrás de Pancho. ¡Ya está Pancho! No se puede con estos hombres, qué barbaridad. Y entonces tú sin decir el animal tienes que darle pistas. ¿Darle pistas? Exacto. ¿Están listos? Tienen un minuto. Vamos a ver. Y van a salir varias palabras, no solamente va a ser uno. Pues vamos Pancho. A la una, a las dos y a las tres. Animal blanco, elegante que vive en el agua, que se parece a un pato, pero no es un pato. Ganso. Ganso. Otro, el otro, el otro, el más elegante. Cisne. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Otro. Ahí está. No, otro. El otro. Ahí está. Ruedor que se mete a las casas y come queso. Ya. Ey. Ratón, ratón, ratón. Sí, sí, sí. Sí, ratón. Va, hembra de... Rata. Eso, eso, eso. Siguiente. Tu hermano. Las cabras. Otro, otro. Eh, se para en un pie, se para en un pie. Es un ave. Flamingo. Otro, el otro. Flamingo. Eh, pie. Cocó. Gaviota. Te pica, te pica y te duele, te pica y te duele. Araña, roncha. Ya. Pasó, pasó, pasó. ¿Qué pasó? Tiempo, tiempo. No, ya, se acabó el tiempo. Era un minuto. Era un minuto. Ah, avispa. Roncha, dice el fruto. Pancho, de regreso para acá, por favor. Ale, pásate tú para allá. Y Josué, te vas para... ¿Yo para dónde? Yo adivino. ¿Para dónde? ¿Tú vas a adivinar ahora, Potter? Sí. Sí. A ver, siéntate tú en la silla. Ah. ¿Y qué categorías? ¿Vos? ¿Andas a carajos? ¿Quién me cagas? Yo no sé qué categorías. Siempre, la categoría de animales. Animales, animales. Sí. La que está ahora no cuenta. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Ronda cuando hay algo muerto y está encima y... ¿Garnate? No, el otro. No, el otro. No, el otro. Muerto. Un carroñero. ¿Qué? Palabras puertas. ¿Pueden decir paso? Paso, paso. Palabras más. Siguiente, siguiente. A la vida. ¿Qué? Paso, paso. Paso, pues. Llevan a dos pasos. Siguiente. Rima con decir... Rima con... Rima con amarillo. Armadillo. Siguiente, siguiente. Pica las flores, así ese... Abeja. Con un pico largo. Pájaro. Rápido. Poligrín. Muy bien, siguiente. Tiempo. No. Es de las... De sus caritas. Sí. Sí. Bien, pase. Vamos, vamos. Dos, uno... ¿Qué pasó? Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. No mames. No mames. No mames. Entendí. Bueno, vamos a hacer el cambio nuevamente. Ahora, me parece que... Ale, tú vas a adivinar. Vamos, pues, Pancho. ¿Cuáles eran las primeras tres? Estaban difíciles, ah. Estaba comadreja y buitre. Comadreja y buitre. Comadreja y buitre. Ahora vamos con categoría canciones. Ale, ¿está listo para adivinar? ¿Listo, Pancho, para decirle, darle pinta? Una, dos y tres. La solución. Lo contrario. Problema. Muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente. Eh... X-Beatle. La canción... Piano Blanco. En el video sale un piano blanco. Ah, John Lennon. La canción es... Muy bien, siguiente. ¿Puede tararear? Esto no sé cuál es. A la mano. Siguiente. Paso. Eh... Puedes que las hubieras cantado todas, ¿no? ¿Puede tararear? No. No, no se puede cantar porque... Vamos, vamos, vamos. Eh... De los 70, el grupo de Suecia. ABBA. Sí, la canción. Eh... Dancing Queen. Esa. Siguiente. Siguiente. Eh... Famosas solo One Hit Wonder. Hombres. Con baile. YMCA. No. Bailala. 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 Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien. Lo hicieron muy bien. YMCA no la Macarena. La Macarena. Ahora, Josué. A la silla, Josué. La perdimos. No voy a bailar. Tranquilo, tranquilo. Si yo hubieras hecho así. Así. Bueno, ¿estás listo? Siempre categoría. Canciones. A la una. A las dos. Y a las tres. No. El de la camisa negra. ¿Cuál es? Tiene una canción con una chava. Paso. A mí no me miré. Siguiente. Esa sí. Chapín. Famoso. Ludo. Solista. Ricardo Arjola. Ajá. Y tiene una canción que es de un hombre y una mujer. No. 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 Cuidado con el monitor. Sí. A ver. La esposa de Emilio. Gloria Estefan. La canción se llama donde ella vive, donde ella nació. Miami. No. No, no, no. Tres. ¡Ganamos! ¡Buenos tiempo! Mi tierra de Gloria Estefan. ¿Dónde andas? El blu. Es el blu. Me parece que nos queda una categoría más. Ale. Por favor. Dale Pancho. Pancho a la silla. Está buena. Y esta es la última categoría que es famosos. ¿Listos? Pancho a la silla. ¿Listo, Ale? Listo. Una, dos y tres. Acaba de venir. El tambor le abrió el concierto. ¡Cantante! ¿Es famoso? Sí, famoso de Puerto Rico. ¡Chayán! ¡Eso! Siguiente. Siguiente. El papá de Bart. El mayor. ¿Él? Simpson. Siguiente. Estaba casado con una Spice Girl y fue futbolista. Beca. Ahí estás. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Novia de Justin Bieber. Novia de Justin Bieber. Miley Cyrus. No. La otra. Selena Gomez. Eso. My hips don't lie. Chiquita. Eso. No sé quién es. Paso. Paso. No sé cómo explicártela. La reina del sur. Tiempo. 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 Muy bien. Estuvo bien. Vale. Apenamos por The Power. Apenamos por The Power. A ver. Dale, dale. Dale, dale. Le sepate, le sepate. No fue bien, no fue bien. Gracias. Y lo último. Ya está Potter en la silla. Josué listo para decir sus pistas alrededor de famosos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a bajar la pierna. Rápido y Furioso. O Walker. La Chao. A la paso. No sé cómo se llama. Muy buenísima, pero no. Siguiente. Paso. 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 Hijo de Julio. Enrique Inesco. Muy bien. Siguiente. Tiene un programa de un montón de tiempo. Don... Sampa. ¿Qué día sale? Dile. ¿Qué día sale? Sábado. Don Francisco. Muy bien. Siguiente. Un moreno que sale en... Felipe. En la película esta de... Ah. Tens de Washington. Siguiente. Paso. Siguiente. Paso. Paso. Siguiente. Eh... Iron Man. ¡Ala! Se me fue el nombre. ¡Ala! ¡Tiempo! Se me fue el nombre. ¡Tiempo! Robert Downey Jr. Llega. Vamos a ver los resultados y después regresamos para despedirnos. ¡Ala! 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 Bueno, ya tenemos que despedir Yo les quiero agradecer hoy estar aquí con nosotros Muchos éxitos para Interestelar En 20 segundos ¿Qué quieren decirle a la gente que los ve, que los sigue, que los apoya? Pancho, empiezo contigo Sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido Y a toda la gente que ha ido a los conciertos Y a toda la gente que piensa ir a futuros conciertos Nos vemos en vivo Muchas gracias, Potter Que nos sigan en las redes sociales Todos estamos bajo Interestelar Rock Y ahí están fechas Y ahí estamos posteando fotos y ensayos Y gracias a ti por la invitación Y a mis hermanos por estar aquí haciendo huella conmigo Gracias, Josué Pues sí, que los esperamos, que se la van a pasar bien Estoy seguro que no nos vamos a decepcionar O tal vez un cacho Depende de qué horas lleguen Ale Yo agradecer a Pancho, a Potter, a Josué Por sumarse a este sueño A toda la gente que nos apoya A nuestro manager también A ti por invitarnos Y como dijo Pancho, a toda la gente que llega a los conciertos También muchas gracias Bueno, ahí están apareciendo nuevamente las redes sociales de Interestelar Para que usted los siga Y se entere de cuándo viene el siguiente concierto Y todas las cosas que están haciendo Chicos, éxitos, de verdad Gracias Se les quiere mucho Ya saben que esta es su casa Y a usted también Todas las noches los esperamos a la misma hora aquí en Guatevisión Hasta la próxima Guatevisión Presentó Guatevisión Guatevisión Guatevisión